Y la verdad te extraño tanto Que me encierro cada tanto A escondidas a llorarte Con insomnio por pensarte Una idiota que en silencio Se le cae al universo Por la ausencia de tus besos Hoy me dueles tanto, tanto Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Sábado a la noche con un par de copas De una cuenta trucha veo tus historias Y le pido a Dios cruzarme con vos Que en algún barcito a ti te pasen mi canción Y así a ti te den ganas de mí De otra oportunidad conmigo Es que me muero por mirarte una vez más Tanto tiempo juntos No se puede terminar No Y la verdad te extraño tanto Que me encierro cada tanto A escondidas a llorarte Con insomnio por pensarte Una idiota que en silencio Se le cae al universo Por la ausencia de tus besos Hoy te extraño tanto, tanto Otra vez Y así a ti te den ganas de mí De otra oportunidad Conmigo Y la verdad te extraño tanto Que me encierro cada tanto A escondidas a llorarte Con insomnio por pensarte Un idiota que en silencio Se le cae al universo Por la ausencia de tus besos Hoy me dueles tanto, tanto Otra vez Con insomnio por pensarte 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 Con insomnio por pensarte